Confucio alguna vez dijo, todos tenemos dos vidas y la segunda inicia cuando te das cuenta de que solo tienes una. Joe Garner es un maestro de música que sueña con tocar algún día en una banda de jazz. Pero como de sueños no se come, de momento trabaja en un modesto colegio dando clases de música, esperando el momento en el que llegue su oportunidad. Un día una oportunidad llega, pero no es la que esperaba. La directora del colegio le informa a Joe que le han dado el empleo a tiempo completo, lo cual le garantiza seguro de gastos médicos y pensión. Pero en lugar de emocionarse por esta noticia, Joe se desanima bastante, ya que sabe que aceptar la oferta lo alejará de su verdadero sueño, ser un jazzista profesional y tocar junto a sus ídolos. A quien sí alegra la noticia es a la madre de Joe, ya que cree que esto es lo mejor para la vida de su hijo, o sea, una fuente de ingresos segura y estable. Por un instante Joe piensa en decirle que va a rechazar la oferta, pero al ver a su madre tan insistente, este termina resignándose y le dice que aceptará el puesto. En eso una llamada cambia el destino de Joe para siempre. Del otro lado del teléfono está un antiguo alumno de Joe, quien ahora toca para la banda de Dorotea Williams, una mujer a quien Joe admira. Su exalumno lo invita a tocar en un show esa misma noche, ya que les hace falta manos en el piano. Joe trata de contener la emoción para que su madre no se entere y sale corriendo rumbo al lugar del ensayo. Cuando llega, conoce a Dorotea, quien le ordena que toque para probar sus habilidades. Al inicio el profesor tiene problemas, sin embargo se deja llevar y empieza a improvisar un solo de piano de manera magistral que deja sorprendidos a todos, por lo que Dorotea lo acepta en la banda y lo cita ese mismo día a las 7 de la noche. Joe sale desbordando de alegría ya que por fin alcanzará el sueño que tanto tiempo había estado presidiendo. Piensa que finalmente podrá empezar a disfrutar de la vida y cree que ahora sí empezará a vivir. Pero mientras habla por el teléfono cae repentinamente en una alcantarilla y muere. Acto seguido vemos el alma de Joe ascender en una especie de camino que se dirige hacia una luz incandescente. Al darse cuenta de que esto es la muerte definitiva, o sea el más allá, Joe se asusta e intenta correr en sentido contrario chocando con las demás almas que se dirigen hacia su final, mientras se dice a sí mismo una frase que quiero que recuerdes muy bien. No moriré justo cuando mi vida está iniciando. Trata de saltar pero una barrera lo detiene. El hombre no se rinde y lucha con todas sus fuerzas hasta que finalmente cae al vacío. Después de un descenso algo confuso aterriza en un campo en el que hay millares de almas bebés que aún no han nacido. En eso aparece Jerry, quien se define a sí mismo como la combinación de todos los estados cuánticos y le dice que no está muerto, simplemente su cuerpo está en el proceso de espera. Joe le pregunta qué es todo esto y Jerry le explica que el lugar en el que se encuentra se llama el Gran Antes, o también conocido como el Seminario del Yo. Y en un momento te explico bien qué es lo que se hace aquí. Joe se da cuenta de que las almas nacen o llegan a la Tierra a través de un portal en el que ve una oportunidad de regresar a cumplir sus sueños. Así que trata de saltar, pero por más que lo intenta siempre regresa al mismo lugar. En eso Jerry confunde a Joe con otra persona y le asigna el rol de mentor. Al inicio se resiste ya que no lo interesa, pero al ver que su otra opción es literalmente la muerte, prefiere fingir que es uno. Después no pasan a una sala junto con los demás mentores a quienes les explican el funcionamiento de este sitio. El Gran Antes o el Seminario del Yo es un lugar diseñado para asignarles a las almas aún no nacidas rasgos de personalidad únicos, como ser agradable, escéptico, extrovertido o irritable. Una vez que estos rasgos son dados, se les asigna un mentor, quien le ayuda a las almas bebés a encontrar su chispa. Esta la pueden encontrar en el Salón del Todo, donde cualquier cosa en la Tierra puede inspirarlos. O la pueden encontrar en el Salón del Yo, en el que ver la vida de su mentor puede servir de inspiración. Una vez que encuentran su chispa, se completa un pase a la Tierra y ahora sí puede nacer. Al escuchar esto último, a Joe se le ocurre un plan. Ayudar a un alma a conseguir su chispa solo para robarle el pase y así poder tocar jazz con Dorotea esa misma noche, cosa que según él cambiará su vida. No obstante, a Joe se le presentó un gran problema. El alma que se le asignó es la más apática y grosera que se ha visto en este lugar. Su nombre es 22 y lleva atrapada en el seminario del Yo más tiempo del que puede recordar debido a que se rehúsa a encontrar su chispa porque la idea de tener que ir a la Tierra a vivir la aborrece. Mentores de la más alta categoría como Mohamed Ali, Carl Jung o la madre Teresa Calcuta le han intentado ayudar, pero estos siempre terminan criticándola, diciéndole que nunca encontrará su chispa y rindiéndose ante la apatía 22. Sin embargo, esta alma no tiene esta actitud porque sí. Detrás del escudo de apatía se esconde un miedo profundo a desperdiciar la única oportunidad que tiene de pisar la tierra, lo que tendrá repercusiones catastróficas en la vida de todos. Joe le confiesa que lo confundieron de mentor y para probárselo le muestra su salón del Yo, o sea, su museo con los momentos más importantes de su vida. En este salón hay recuerdos que destacan y le traen alegría a Joe. Uno de ellos es cuando estaba en un grupo de rap de joven, lleno de entusiasmo y energía. Pero hay un recuerdo que es especialmente importante para él, el día en que se enamoró del jazz siendo un niño. Fue en ese momento cuando supo cuál era su propósito en la vida. Eso es lo que Joe entiende como chispa. Pero fuera de esos dos momentos felices, prácticamente no hay nada. El resto de recuerdos son de rechazo, de fracaso y de un desencanto por su trabajo. Pero sobre todo de mucha soledad. Al ver esto, el hombre lo inunda una melancolía y exclama con tristeza. Mi vida no tenía sentido. Al final del recorrido se ve a sí mismo en estado de coma en la cama de un hospital a punto de perder la vida. Al contemplar la posibilidad de su propia muerte, Joe cae en cuenta de que no puede permitir que su vida termine así, vacía. Así que Joe le propone algo a 22. Él le ayuda a 22 a encontrar su chispa y ella le regala su pase. De esta forma Joe regresa a la tierra a empezar su vida y 22 se queda por siempre en el gran antes, logrando saltarse esa parte de vivir que tanto le abruma. O sea, un ganar-ganar para ambos. Joe le muestra a 22 que su chispa es tocar el piano, es para lo que nació. Pero a 22 la música no le provoca ninguna sensación, por lo que van hasta el salón del todo a que el alma encuentre su chispa. Aquí intentan diferentes tipos de actividades como pintar, practicar gimnasia o hacer química, pero ninguna convence a 22. También tratan de cocinar, pero las almas no tienen tacto, olfato o gusto, así que tampoco le parece gran cosa. No obstante, Joe tiene que darse prisa en conseguir ese paso a la tierra, ya que un ser llamado Terry quiere encontrarlo para acabar con él. Terry es el contador de almas, se asegura que ninguna falte y todas vayan al gran después. Pero se acaba de percatar de que Joe escapó, así que ha dado inicio a la captura del profesor. O sea, en otras palabras, lo va a perseguir para ahora sí acabar con su vida. Minutos después, 22 le enseña un lugar secreto a su amigo en el que tal vez pueda regresar a la tierra. Entran a un lugar oscuro que los lleva a una especie de limbo llamado la zona. Un lugar especial donde las personas llegan cuando están completamente absortas en una actividad que les apasiona. Es aquí donde los humanos experimentan lo que se llama estado de flow. Una sensación de estar tan enfocados y sumergidos en lo que están haciendo, el resto del mundo parece desvanecerse. Nada más importa en ese momento más que la actividad que tienen entre manos. Ya sea tocar música, pintar, hacer deporte o cualquier otro acto que los llene completamente. En este lugar conocen a Moonwind, un alma que tiene la capacidad de viajar entre el mundo espiritual y el mundo físico a voluntad. En el espiritual es un hippie que navega este espacio y ayuda a las almas perdidas a reconectar con su cuerpo. Y en el plano físico es un hombre que promociona una tienda en Nueva York. O sea, justo en donde se encuentra Joe. Al escuchar todo esto, Joe le pide ayuda para regresar a su cuerpo y Moonwind acepta. Abren un portal en el que Joe logra verse en la cama de un hospital junto con un gato terapéutico. Está tan cerca de poder regresar que se emociona además y salta de regreso a la tierra, pero por accidente 22 también cae con él. El problema aquí es que por culpa de un error en el aterrizaje, el alma de Joe cayó en el cuerpo del gato y el alma de 22 terminó en el cuerpo de Joe. Joe, o sea el gato, trata de explicarle a los médicos la situación, pero estos solo escuchan maullidos. Y 22 en el cuerpo de Joe intenta contarle a los médicos lo que sucedió. Estos sí lo escuchan con la voz de Joe, pero como las cosas que dice suenan a locura, le echan la culpa a la anestesia y le comentan que en 10 minutos se llevarán al gato. Si son separados, Joe nunca podrá regresar a su cuerpo, por lo que tienen que escapar del hospital antes de que esto suceda. Pero las cosas se complican ya que 22 nunca antes ha usado un cuerpo humano, así que sus movimientos son extremadamente torpes. A pesar de esto, logran llegar hasta la recepción y en el instante que salen a la calle, el exceso de estímulos abruman completamente a 22, quien jamás en su vida había experimentado tantos sonidos, olores y sensaciones al mismo tiempo. Esto, lejos de ser una experiencia agradable, se convierte en algo aterrador. El pánico es tanto que termina escondiéndose en un rincón y declara que se quedará ahí hasta que el cuerpo de Joe muera. Al profesor le urge encontrar a Moonwind ya que en 6 horas será su presentación, así que se le ocurre un plan. Roba un trozo de pizza y se lo lleva a 22, y el alma enseguida queda fascinada por el olor y en el momento que la prueba, 22 queda maravillada. Recordemos que las almas en el gran antes eran incapaces de sentir, por lo que está experimentando por primera vez en su vida la sensación de saborear y disfrutar de comer. Ya más tranquila, 22 se levanta y continúa en su camino. Finalmente encuentran a Moonwind y este les dice que para poder regresar a 22 al gran antes y a Joe a su cuerpo original necesitan hacer un desplazamiento astral. Pero la acción solo puede ser ejecutada cuando los planetas se alinean, o como le dice el gobierno, a las 6 y media. O sea, media hora antes de la tan esperada presentación de Joe. Quedan de verse en el club de jazz y Joe junto con 22 se marchan para ir al apartamento a adelantar los preparativos. Detienen un taxi, pero cuando abren la puerta se baja la mismísima Dorotea Williams, quien al ver a Joe queda sumamente desconcertada. El profesor suba a 22 al taxi y arrancan para terminar con el momento de vergüenza. Cuando llegan al departamento, Joe se preocupa por lo que su ídola vaya a pensar de él y le ordena a 22 que se ponga los pantalones. No obstante, 22 tiene su atención en otras cosas. ¿Cómo entender por qué ciertas partes de su cuerpo humano huelen raro? En eso tocan la puerta. Es un alumno de Joe quien viene a decirle que está harta de tocar jazz y va a renunciar a la banda escolar. El profesor le dice a 22 que la ignore. Sin embargo, 22 lo desobedece y sale a platicar un poco con la chica dejando a Joe encerrado. La chica y 22 se sientan en las escaleras y la estudiante le muestra a quien cree que es su maestro lo que ha estado practicando. Cuando inicia, 22 queda fascinado. No tanto por lo bien que lo hace, sino por la pasión y felicidad que transmite mientras lo hace. Cuando su alumna termina, 22 la motiva a seguir practicando, por lo que la chica se retracta de querer renunciar y se va muy feliz. 22 está muy intrigada por la complejidad de las emociones humanas y le pregunta a Joe por qué decidió no renunciar, a lo que el profesor le responde que es porque su alumna ama la música. Pero antes de continuar explicando, se detiene para volver una vez más al tema del intercambio de cuerpos, ya que es lo único que le preocupa. El profesor le ruega a 22 que lo ayude a resolver el problema y el alma acepta, pero con una condición. Que lo deje probar algunas cosas de la vida para ver si mediante la experimentación del mundo puede encontrar su chispa. Joe dice que sí y se pone en manos a la obra. Se baña, se cepilla los dientes y aprende a ponerse los calcetines. Pero cuando se corta el pelo, comete un gran error. Joe enciende la máquina, se para sobre una pila de discos y cuando se acerca para cortar un poco de su cabello, resbala, rapa una porción de pelo y destruye la máquina. Quedan tan solo 5 horas para la presentación y ahora la imagen de Joe es un desastre. No puede llegar así a la tocada de esa noche, por lo que irán con alguien que pueda ayudarnos. Su nombre es Des, ha sido el barbero de Joe por mucho tiempo y según el profesor, esa es su chispa. Dice que es su propósito, ya que es muy bueno para eso. Joe y 22 entran y Des los recibe muy amablemente. Cuando 22 se sienta, sabora una paleta y se percata de que estar en esa silla es una linda experiencia. Para muchos, las cosas que 22 está experimentando pueden ser mundanas e insignificantes. Pero esta alma tiene unos ojos con mucha capacidad de asombro y cada momento parece ser algo especial. Sin embargo, Joe con sus preocupaciones y nervios le dice que deje de fantasear y se concentre. El barbero nota que el gato está muy alterado, así que le dice al cuerpo de Joe, o sea a 22, que si el gato no se calma tendrá que sacar, por lo que a Joe no le queda más remedio que guardar silencio. 22 por el contrario se pone a platicar y todos en el lugar se interesan por lo que tiene que decir. Literalmente ha convivido con las personas más inteligentes de la historia, por lo que sus temas de conversación son mucho más amplios e interesantes que los de Joe, los cuales se reducen exclusivamente a la música y al jazz, o sea lo único que le importa en el mundo. Cuando Des termina de cortarle el cabello, le dice que su verdadera pasión no era ser barbero, pero aún así lleva una vida muy feliz, lo que deja bastante pensativo a Joe. Al final del corte, los amigos se despiden y Des le agradece a 22 por la plática diciéndole lo siguiente. Me alegra que al fin hablemos de algo que no fuera jazz. Estas simples palabras poco a poco le están abriendo los ojos a Joe, haciéndolo ver que tal vez sí está muy obsesionado con ese tema. Quedan cuatro horas para que Joe cumpla su sueño y aparentemente todo marcha bien. Sin embargo, detrás de esta pareja se encuentra Terry, quien cada vez está más cerca de capturar a ambos y de frustrar todo por lo que Joe ha luchado. 22 y Joe caminan por la calle. El profesor está apurado y concentrado en su plan para recuperar su cuerpo y conseguir su objetivo, pero a 22 no se le nota la misma urgencia. Esta está interactuando con las cosas cotidianas del mundo que la rodea, volantes en postes, el reflejo de los cristales limpios, el sonido del metal y las corrientes de área de las alcantarillas. Al inicio Joe trata de detenerla, pero al ver su emoción también sonríe. No obstante, aquí ocurre un pequeño desastre. 22 pierde su sombrero y al momento de agacharse para recogerlo, rompe sus pantalones. La preocupación y la vergüenza inundan al profesor. El tiempo corre y tiene que darse prisa para arreglar su pantalón. El problema aquí es que la única persona que puede solucionarlo es la madre de Joe y esta mujer no sabe que su hijo está pensando en tocar en una banda de jazz, ya que si se entera habría problemas. Sin embargo, el profesor no tiene opción, por lo que decide ponerse en marcha. En el camino, Joe solo puede pensar en el conflicto que le espera cuando llegue con su madre y en cómo le puede mentir para que no sepa lo que está a punto de hacer. Pero 22 tiene la mente en un músico callejero que tiene talento y pasión, lo cual la deja impresionada. El metro llega, así que suben. Para Joe es un viaje más, pero para 22 es una experiencia nueva y divertida. Joe se queja diciendo que es un lugar asqueroso y todos los días es lo mismo, pero asegura que después de esta noche que suba al escenario, todos sus problemas se resolverán y se volverá un nuevo Joe Garden. Cree que su vida entera va a cambiar después de cumplir su sueño, pero la realidad va a ser otra. Hecho que nos está a punto de dejar una muy valiosa lección. Llegan a la sastrería de la madre de Joe y tanto él como 22 se encuentran extremadamente nerviosos. Entran con ella a intentar disfrazar los hechos, pero la madre de Joe, muy decepcionada, le dice que ya sabe que su hijo va a tocar con Dorotea. Cuando Joe le pide que le arregle su traje para el show, su madre rechaza ayudarlo. Expresa su frustración porque Joe nunca ha querido aceptar un trabajo fijo y estable, optando en su lugar por perseguir lo que ella considera un sueño inalcanzable. Sin embargo, esta vez en lugar de huir, Joe decide enfrentarla. Utilizando su habilidad para comunicarse a través de 22, quien está temporalmente en control de su cuerpo, Joe finalmente se abre y le dice a su madre que no se siente apoyado. Su madre le dice que su padre también era músico y eso le ocasionó muchos problemas económicos a la familia y no quiere que su hijo pase por lo mismo. Joe responde que la música es todo en lo que piensa, pero su madre contesta con un comentario contundente. Los sueños no se pueden comer. A lo que Joe replica, entonces no quiero comer. La madre de Joe, como muchos padres, podría estar lidiando con su propia versión de trauma transmitido, donde los miedos y las luchas no resueltas de una generación intentan evitarse en la siguiente. Su resistencia es una forma de cuidado que busca evitar que Joe repita la misma historia de su padre. Es el amor de una madre que desea lo mejor, pero su visión de lo mejor está teñida por las cicatrices de las dificultades pasadas. Joe continúa y le explica que no se trata simplemente de su carrera, sino de su razón para vivir. Y en ese momento, Joe recuerda cuando se vio en el salón del Joe, al borde de la muerte y con una vida que para él no había sido significativa. Posteriormente abre su corazón y le confiesa lo siguiente a la mujer que le dio la vida. Me asusta decir que si muriera hoy, mi vida no habría significado nada. Estas palabras le parten el corazón a su madre, pero también le abren los ojos. Así que finalmente decide ayudarlo. Si bien la orientación de los padres es crucial para el desarrollo de sus hijos, debe equilibrarse con el espacio para que los hijos exploren y persigan sus propios sueños. Porque no ser así, los hijos pueden volverse dependientes de la aprobación de sus padres y no desarrollar habilidades de afrontamiento efectivas o generar frustración y resentimiento hacia quienes tratan de protegerlos. El proceso de dejar ir es psicológicamente desafiante para los padres, ya que implica confiar en la resiliencia y las elecciones de sus hijos. Pero recordemos que brindar apoyo no significa abandonar la preocupación por su bienestar, sino más bien reconocer y valorar la individualidad del hijo y su derecho a forjar su propio camino, incluso si ese camino está lleno de incertidumbre. Con el traje nuevo, su relación maternal arreglada y una hora restante para que Joe cumpla su sueño, este par camina hasta el club en donde quedaron de verse con Moonwin para hacer el intercambio de cuerpos. Esto es solo en teoría, ya que Terry tiene otros planes para el destino de ambos. Joe está feliz, por fin sus sueños se harán realidad. 22 al inicio también muestra una buena actitud, pero todo cambia cuando se sienta a contemplar un poco. Ve a un padre jugando con su hija, a dos mujeres conversando y las hojas de los árboles siendo arrastradas por la suave brisa. Respira hondo de ese mismo aire y después ve una semilla caer del cielo azul. Su cara ha dejado de ser de felicidad y se ha transformado en una de futuralgia. Se ha enamorado de la vida y sabe que si le regresa su cuerpo a Joe y vuelve al gran antes, no podrá volver a experimentar y a sentir todo lo que hasta ahora ha vivido. 22 se ha enamorado de la pasión humana, de la comida, de la música, de las emociones. Se ha enamorado de estar viva. Joe pregunta qué sucede y 22 le enseña todas las cosas que ha encontrado en la tierra. El hilo con el que su madre le cosió el traje con amor, la paleta que Des le dio cuando se puso nerviosa y el boleto del metro. Ahí un hombre le gritó y se asustó un poco, pero de cierta forma le gustó. Todos objetos aparentemente insignificantes, pero que detrás de ellos 22 ha encontrado pequeños momentos hermosos por los cuales ahora piensa que vale la pena vivir. 22 le confiesa a Joe que detrás de sus pensamientos negativos sobre la tierra se escondió un miedo de no ser lo suficientemente buena para vivir. Pero gracias a que Joe le habló sobre los propósitos y la pasión y experimentó la vida, su opinión ha cambiado. Después le comenta que tal vez caminar o ver el cielo pueden ser su chispa. No obstante, Joe la desanima de manera cruel, diciéndole que esos no son propósitos, simplemente es una vida ordinaria. Ya que recordemos que para Joe la chispa es sinónimo de tu pasión o de tu propósito en el mundo. En eso Moonwing llega y les dice que todo está listo para el cambio de cuerpos. Pero repentinamente 22 se niega por completo y empieza a huir. Joe tiene un sueño que cumplir, por lo que persigue a su cuerpo por las calles hasta llegar al subterráneo. Sin embargo, Terry los está siguiendo listo para capturarlos. Cuando 22 cree que logrará escapar, el contador abre un portal fuera de este plano y tanto 22 como Joe caen en la trampa. Sus almas se desprenden de sus cuerpos y regresan al gran antes. En donde ambos empiezan a pelear. Joe está furioso porque acaba de perder la oportunidad de su vida y 22 está molesta porque estaba a punto de encontrar su chispa. Ambos creen que todo ha terminado. Sin embargo, Jerry se sorprende al ver que hay un pase a la tierra en el pecho de 22. Lo que significa que al fin logró encontrar su chispa. Pero lejos de ser un momento feliz, se torna en una situación tensa. Joe le recrimina que el único motivo por el cual la obtuvo fue porque estaba viviendo su vida, quitándole todo el mérito a 22 y reforzando la falsa creencia que todos sus anteriores mentores le habían inculcado. Que no sirve ni tiene propósito. Cuando Joe está por marcharse, 22 le arroja el pase a la tierra. Y cuando este lo recoge para lanzarlo de regreso, 22 ya no está. Joe procede a utilizarlo para regresar a su cuerpo, pero antes de irse le pregunta a Jerry cuál era el propósito o la chispa de 22. ¿Biología? ¿La música? ¿Caminar? ¿Para qué nació? No obstante, Jerry solo se burla y le dice La chispa no es el propósito. Al escuchar esto, la cara de Joe cambia por completo. Él aseguraba que su chispa era la música, pero ahora está muy confundido. Sin embargo, pronto descubrirá lo que realmente significa encontrar la chispa. Solo le quedan cinco minutos para llegar a su tocada, por lo que salta a la tierra, cae en su cuerpo y corre hasta el club de jazz en donde había quedado de verse con Dorotea. Pero mientras esto sucede, a 22 le está pasando algo terrible. Los comentarios hirientes de Joe han hecho que la pobre alma se vaya limbo y se convierta en un alma perdida, lo que le está por traer graves consecuencias a ella y también a Joe. Pero por el momento Joe tiene problemas más grandes, ya que cuando entra al club, Dorotea le dice que ha llegado demasiado tarde y ha contratado a un suplente. No obstante, Joe ya no puede rendirse, por lo que se pone firme y le dice a la mujer Mi único propósito en este planeta es tocar el piano. Es mi misión y nada va a detenerme. Estas palabras terminan por convencer a Dorotea y le da la oportunidad que Joe tanto había esperado. Cuando se queda solo, se mira al espejo por unos segundos y se dice a sí mismo una frase que quiero que recuerdes muy bien. Prepárate Joe Garner, tu vida está por empezar. Ahora sí, su sueño se ha cumplido. Esa noche Joe deja su alma en el escenario y disfruta del momento que había anhelado durante toda su vida. Toca de una manera espectacular en una banda profesional junto con uno de sus mayores ídolos en el género musical que más ama. Esa noche hasta su madre asistió y no puede estar más orgullosa. Dorotea se voltea con Joe para decirle bienvenido a la banda. La noche termina, los integrantes se despiden y en la calle se quedan solos Dorotea y Joe. Y le pregunta a la mujer, ¿y ahora qué sigue? A lo que la mujer responde, volvemos mañana y lo hacemos de nuevo. Y al escuchar estas palabras, a Joe se le borra la sonrisa. Estuvo esperando este momento durante toda su vida y a pesar de que creyó que tanto él como su vida cambiarían por completo después de ese día, se sigue sintiendo como el mismo Joe. Dorotea se acerca un poco y le cuenta una historia que le puede cambiar la vida a más de uno. Y dice así. Un día un joven pez se acercó a uno viejo y le preguntó, estoy buscando esa cosa que le dicen el océano. El pez viejo le dijo que se encontraba justo en él. A lo que el pez joven respondió, ¿esto? Esto simplemente es agua. Lo que yo quiero es el océano. Después de contársela, Dorotea sube un taxi y se marcha, dejando a Joe con un vacío gigante. Esa noche, cuando regresa a casa después de haber conseguido lo que tanto había anhelado, se da cuenta de que nada ha cambiado. Sigue siendo el mismo Joe, en el mismo metro, en el mismo departamento, que sigue igual de vacío. Se sienta en su piano y saca todas las cosas que 22 fue recolectando durante su estancia en el cuerpo de Joe. Trata de tocar algunas notas, pero una duda lo carcome. Si la chispa no es el propósito, entonces, ¿qué es la chispa? Simbólicamente, Joe hace a un lado su partitura de piano y en su lugar pone todos los objetos que 22 juntó. Cosas aparentemente insignificantes, pero detrás de cada uno de ellos hay algo que hizo que 22 se enamorara de estar viva. Mientras los ve, lo va entendiendo y empieza a recordar lo que 22 vio con sus ojos. Lo fascinado que quedó por el músico del metro, lo mucho que se alegró después de ver su corte nuevo y el amor de su madre cuando le entregó el saco de su papá. Las corrientes de aire, el cielo azul y lo feliz que se puso cuando vio a la niña tocar. Con estos recuerdos de 22, Joe finalmente logra darse cuenta de lo que significa la chispa. La chispa son esos ratos que pasaste con tu madre cuando eras niño o con tu padre cuando compartían cosas juntos. Son cosas tan grandes como fuegos artificiales o tan pequeñas como disfrutar de tu comida favorita. La chispa son los momentos en los que compartes y le transmites a otros lo que te apasiona. La chispa es pasar días con tu familia, sentir el mar en los pies y compartir instantes con los que amas. O es disfrutar de momentos ordinarios que con un poco de conciencia pueden volverse mágicos. O sea que la chispa son todos aquellos pequeños momentos por los que vale la pena vivir. Joe todo el tiempo pensó que la chispa era el propósito o para eso que se supone que vienes al mundo. En su caso, el piano en un grupo de jazz. Pero se acaba de dar cuenta de que siempre estuvo equivocado y su obsesión por lograrlo fue tanta que se dejó la vida en ello. Por eso la acción de Joe de quitar las partituras del piano y poner en su lugar los objetos de 22 fue tan importante. Porque simboliza que Joe está renunciando a la creencia de que su existencia la define un propósito específico. La chispa es la existencia humana en su esencia más pura y no se limita a una sola cosa o actividad sino que puede manifestarse de diversas formas y en diversos momentos en nuestras vidas. La chispa es eso que escapa a la razón y que no puede ser nombrado ni definido. Esos pequeños momentos y experiencias muchas veces aparentemente insignificantes que hacen que pensemos vale la pena vivir. En esencia, la chispa es la vida misma. Joe continúa tocando el piano hasta que entra en el estado de flow e ingresa a la zona con el propósito de explicarle a 22 todo lo que ha entendido. Pero Moonwind le dice que eso no será posible ya que 22 se ha convertido en una alma perdida. Tratan de ayudarla pero esta se resiste y derriba el barco hundiendo a Moonwind con él. Joe la sigue y trata de hablar con ella pero el alma se transforma en una especie de monstruo y regresa al gran antes causando un caos. No es un ser agresivo, es un ser que tiene miedo. Cuando Joe vuelve a acercarse a 22 lo devora y en el interior del gigante nos damos cuenta de la verdad. Es como si el interior de ese monstruo fuera una materialización de la dañada mente de 22. Esta se encuentra atrapada en un ciclo de pensamientos e ideas dañinas sobre sí misma y autocrítica excesiva. Pero esta forma de pensar no apareció de la nada. En gran medida ha sido ocasionada por los mentores que 22 ha tenido a lo largo de su vida. La forma en que los demás nos ven y cómo nos tratan puede tener un impacto profundo en la percepción de nosotros mismos. Cuando las figuras de autoridad y los mentores en la vida de 22 constantemente le dicen que no es buena para nada estas opiniones se internalizan y se convierten en parte de su autopercepción. Por eso los ve casi como si fueran monstruos aterradores o pesadillas porque cada comentario negativo la ha lastimado haciéndola creer que no tiene valor y nunca será capaz de vivir. Es por eso que siempre tuvo una apatía por bajar a la tierra no porque le pareciera aburrida como ella decía sino porque tenía miedo de no ser lo suficientemente buena para vivir. Finalmente Joe logra darle la simple semilla que cayó del árbol un símbolo que le recuerda el momento en el que entendió lo bello que podía ser estar vivos e inmediatamente se transportan a aquel momento. Ahí Joe le explica el significado de la chispa y le dice que sí es buena para vivir cambiando así la creencia nociva que le habían sembrado a 22. Cuando lo entiende todo el tormento mental que estaba sintiendo se desvanece. Joe recoge el pase a la tierra y se lo da a 22 ya que ahora está lista para vivir. Es un solo pase, entonces esto significa que Joe morirá. Pero el profesor le dice que no importa porque él ya vivió. Aquí me parece importante resaltar que el pase a la tierra no se completa al encontrar tu propósito lo que indica que no vinimos a este mundo para cumplir con un propósito definido debido a que la vida no tiene un fin más allá del que tú le quieras dar excepto el de vivir ya que este es un fin en sí mismo. Después toma su mano y el mentor por accidente y su alumna sin quererlo saltan juntos a la tierra. Después de volar un poco Joe se separa de 22 y regresa al gran después o sea la muerte definitiva. Pero cuando está por irse Jerry lo detiene y le ofrece una segunda oportunidad. Oportunidad que Joe felizmente acepta. Antes de irse Jerry le pregunta ¿Ahora qué vas a hacer con tu vida? A lo que Joe responde No lo sé, pero estoy seguro de que voy a vivir cada minuto de ella. La vida no empieza cuando logras lo que siempre quisiste o consigues el gran objetivo. La vida es todo lo que sucede en el camino. Es la gente que conoces, las experiencias que vives y las sensaciones que experimentas. Esto me parece que es el mensaje fundamental de la historia. Como vimos Joe no estaba feliz con su vida ni la había disfrutado plenamente porque pensaba que solo cuando lograra su objetivo cuando consiguiera tocar en un grupo de jazz iba a ser alguien nuevo e iba a poder comenzar a vivir. Se estaba preparando tanto para vivir que se olvidó vivir. Nos podemos dar cuenta de esto por la actitud de Joe durante la película. Mientras 22 se está disfrutando y se deja maravillar por las cosas simples de la vida Joe está obsesionado con cumplir su misión sin detenerse a admirar o a sentir. Y cuando Joe por fin logró lo que creía que le hacía falta para empezar a vivir se dio cuenta que la felicidad no es un destino al que se llega sino una serie de momentos y experiencias que se viven a lo largo del camino. Así que uniendo esto con la historia del pez Joe comprendió que lo que él había percibido como simples momentos cotidianos en su búsqueda o sea, la simple agua en realidad eran parte del océano de la vida en el que siempre estuvo inmerso. Y quiero dejar claro que a mí me parece excelente tener metas y objetivos los cuales alcanzar. Eso nos hace encaminar hacia un mejor lugar y ser mejores personas. Lo que me parece inexacto es creer que la felicidad o la vida misma inician cuando consigues ese gran objetivo, cuando llegue ese gran viaje, cuando conozcas a esa persona, cuando por fin te gradúes o encuentres ese trabajo soñado. Creo que tenemos que ser conscientes de que la vida es aquí y ahora y que las cosas lindas por las que vale la pena vivir, esas chispas, están sucediendo todo el tiempo. No dejemos que la idea de un objetivo mayor nos robe la única oportunidad que tenemos de pisar este planeta y de disfrutar de esa experiencia única e irrepetible llamada estar vivos. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.